¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos otra vez a la serie de Super Mario Maker para la consola 3DS Bueno, no sé si llamarlo serie, pero bueno, bienvenidos otra vez a este juego que hace mil años que no juego Y pues, yay, es que estoy emocionado por la salida del juego del Super Mario Maker 2 para la Nintendo Switch Y pues dije, pues en lo que sale el juego, pues traemos algo de Mario Maker al canal como despedida a la primera versión Y le damos la bienvenida a la siguiente, así que, bueno, vamos a jugar unos niveles mundiales No sé cómo va a llegar la capturadora, es que es como hace un tiempo que formateé y desde que formateé no he usado el programa De hecho, se me borró el programa, tuve que descargar otro y estoy configurándolo, la pantalla de abajo va del asco, la verdad Pero la pantalla de arriba va bien en lo que cabe y justo digo eso, ese tramo, así que genial No sé cómo va a salir el video, pero espero que salga lo mejor posible, así que bueno, vamos a empezar de una vez Vamos a jugar este, si no estoy mal, mi inglés pro, espero que no me falle, pero se me hace que dice Aburrido un viernes en la noche Ok, al principio ya había empezado a hacer un, bueno, a jugar un nivel, pero no me iba el juego Ah, qué raro, ¿no? Entonces, pues tuve que hacer unas cosas Entonces ahora solo estoy grabando la pantalla de arriba y parece que funcionó la magia, ¿no? Así que espero que siga así, por favor, por favor Luego veo cómo lo hago, pero es que, no sé, o sea, tuve que cambiar de red y de internet, o sea, no sé qué hago Pero bueno, vamos a jugar, a ver, ahora tengo miedo de no activar el menú de abajo, pero a ver, ahí va Sí, con este correo, perfecto, perfecto Bueno, empezamos al principio, o sea, empezamos al principio, ¿eh? A ver, otra vez, otra vez, otra vez Ok, que apenas me estoy dando cuenta que tenemos tiempo Bueno, poquito tiempo Ok, no puedo agarrar impulsos, entonces tiene que ser todo seguido ¿En serio? A ver Ok, bienvenidos a Mademaker Ok, todo seguido Va a estar difícil, ¿eh? Déjenle, subo un poquito la música que no la escucho yo A lo mejor ustedes sí, pero yo no Ok, lo bueno es que sí va fluido, ¿eh? Eso de solo grabar una pantalla, pues sí tiene sus ventajas Ah, veis Uf, lo hay, tengo que saltar en el cupo, ¿eh? Uf, espérense, espérense, espérense Que estoy apenas agarrándole la onda a esto Ok, ahí va Ok Ah, maldición Y no tengo que saltar tan rápido Porque si no, no llego Ahí está Ok, ah Madre, si ya me cortó la inspiración de esta cosa Ah, no llego Malita sea No, tengo que hacer todo de nuevo A ver Ok, no, no me tengo que parar Se hace que es todo Todo está fríamente calculado para Que vaya saltando como loco Ah, bueno Pero A ver Configuración Es que así no me gusta Así Ok, sí, sí, sí Así está mal Ahora pierdo peor, ¿verdad? Así estoy mejor Ok, sí, sí Es que yo con el B corro Y con el A salto Uf, uf Bueno, se notó un poco de diferencia, ¿no? Ahí va Ahí va Ah Es que si tengo tiempo de correr No Espérate, maldición Entonces, ¿cómo le hago aquí? Maldita sea, no llego ¿Quieren que haga la jugada maestra? Ay, no se puede No Ay, casi caía donde mismo Pero igual Es que no No me da tiempo de saltar A ver Espérense, espérense Ahí va otra vez Ua Ua Y ya Ah, maldición No me agarro el salto Es que ¿cómo le hago ahí? ¿Cómo le hago ahí? Ah, no llego Tengo que hacerla Es que a lo mejor Es saltando así Pero es que Ya me Ya me estoy cansando Y voy a decir malas palabras A ver Ua Uf Ay A lo mejor Es que no sé No sé cómo se hace Ay Ay Tienes que estar poseído Eso no estaba antes O sí ¿Qué? ¿Desde cuándo está ese bloque ahí? Nunca había que Bueno Supongo que estaba para Molestar Pero Ay Ya me desconcentré Ya estoy en el juego Ya estoy en otro lado Ya estoy en la luna En el lado oscuro de la luna O sea Si puede pasar esa cosa Porque no puedo pasar esto Ay Les digo No se puede Tiene que ser así como les digo Pero es que no salta Mario Mario no sabe saltar Sobre caparazones No sabe Ya me duelen los dedos Bye Ya vámonos 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 Este medio nivel Ya me canto Daily Challenge 6 Uy sí Yo leí Day Sí Por alguna razón Pero bueno Ok No sé ni por qué lo estoy intentando O sea vengo de un nivel feo Y Bueno no sea feo Pero es que Es que no sé No sé ¿Qué? ¿Y esto qué? Bye Ok vengo de un nivel feo Para un nivel que Ni le entiendo No hay nada acá Ah Ah Shira Veo algo En la parte de abajo Como una En la tubería Pero no puedo pasar Tengo que ir saltando Tengo que ir ¿Cómo? ¿Esto qué? No sé qué es esto Dios Por favor Un nivel normal Pero es que me meto En la torre del terror Y pues ¿Qué espero? Ok Ay Dios Ok Necesito un timing Perfecto Aquí Bye Yo tengo timing Perfecto Ya lo vimos Ya lo vimos No lo tengo Es que tengo que darle justo Solo tengo como un segundo Ok Bye Bye Ok Ok Se ve difícil Son varios pisos No Pues esto es imposible ¿Alguien lo hizo? Que me pase el tonto O sea Más o menos Cuando Cuando ya haya pegado La No Un poquito más A ver Ahí está Ok Ok Hice el primero Hice el primero Ay Dios No sé cómo le hice Ay No sé cómo le hice Cómo le hice No Ya me voy No puede ser De un nivel Que pueda pasar A ver Es que está Está en Nivel O sea Dificultar cualquiera Me están tocando Los más difíciles Del año O sea Qué onda Ok Este es un laberinto Ah Este Este es el nivel A ver Este es el nivel Que El que iba a jugar al principio Porque se me trabó todo Qué bueno que salió Oye Sí Sí De hecho Sí Es este Está como en el agua Y aquí se me empezó a trabar Pero ahora sí va bien ¿Y qué? Ah Qué bueno que no lo jugué Tengo que ir por abajo Supongo Ah 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 Ok Ay Dios Ah 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 Eso está difícil Ah 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 No 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 avance nada Qué onda con eso Ok Otra vez Otra vez Otra vez Ah Bueno Otra vez Por dos Ok 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 Sabía que estaba difícil Porque Digo Que no quiero jugar niveles difíciles Y Y El primero que pongo es este Ok Ya 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 No te muevas Tranquilo Hay música Adiós Ah Ah No Te desesperas Y le das más rápido Ah Ah Ok Voy otra vez Ok Ok Ya 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 Ok Lo veo que está ese como coral ahí para que no me vaya de más Ay Ahí va Ahí va Tengo que tener buen timing No No Y tiene que ser despacio porque si no me voy demasiado rápido Oh Dios Ok Aquí va La paciencia Que no tengo Ok Ahí está Ok Calmado No Ay duele Duele Mario estoy sintiendo tu dolor punzante Ajá Otra vez lo sentí Ok Es cosa Ay No puede ser Es que Le Le mantengo apretado Pero no lo tengo que mantener tan apretado Voy a dejar que los nadados O lo que sea Me lleve O sea que la Bueno Primera vez que mueve así Luego Ay Dios mío Que rayos Tengo que recorrer todo Conseguir la llave y volver Ah A la chingada Bye No sé si es del mismo O tenía el mismo peinado Que onda A ver Bueno La idea más o menos es similar ¿O no? Ok Subamos Ok Hay una puerta Ah Ya había el Ah Espérate Sabes que lo tengo que apretar No Espérate Volver Ah Ya 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 Capte De que va Esto A ver Ah Ahí está Vamos Rápido ¿Qué? Espérate Para Volver A Ya Capte Ahí va Uh ¿Qué? ¿No llego? Ah Espérate ¿Si llego? ¿No? ¿Cómo llegué la primera vez? ¿Qué rayos? Espérate ¿Qué? ¿Pasó? Ah, si llego ¿Qué onda? ¿Por qué no llego? No sé jugar, ¿qué onda? Ahí está Ahí está Rápido, rápido, rápido No, no llegué A ver, es que Estos de hacerlo todo perfecto Maldita sea Adición No llego Aquí tendría que hacerle así Ah, a ver Bueno, de momento ese se me hace que es el menos imposible Pero igual Maldita sea No me sale Maldita sea No llego, me falta todavía Ahí está Vamos, vamos, vamos Ahí está Ay, no puede ser Ya había llegado No manches, no me dio tiempo de apretar La puerta maldita sea Corre Rápido No puede ser No llego, no llego, no llego A ver, otra vez Rápido No estoy respirando Ay, no puede ser Ni para que no respiro Corre Vamos Ahí está Sí Ok, quietos 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 ¿Qué hago ahora? Ok Hemos llegado Ay, no puede ser Ya no puedo pasar No No puedo pasar Pusieron una plantita También esto es rápido No manches Espérate Vamos a practicar A ver Una vez llego Fum 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 En serio esto es lo más rápido que puedo A ver No Es que Ay, no puede ser No hay descanso No hay nada Ay, los odio A ver Vamos Vamos Ahí tengo que saltar Tengo que saltar O sea, despacito Para Es que tengo que hacer Todo perfecto Si no, no sale Ahí me perdí tiempo Ay, rebote mal Ay, bye Es que Que vuelta A Mario Maker Uy, ya quiero llegar A Mario Maker 2 Chicos Para Frustrarme Igual que en este momento Ay, no puede ser Esta estaba buena Yo me veía Me veía triunfante Rápido No puede ser Porque no Estoy llegando bien ¿Qué onda? Lo estoy haciendo perfectísimo ¿Qué onda? No llego O sea Les juro Lo estoy haciendo Lo más perfecto Que se puede Y no No alcanzo a abrir la puerta Ya se me Descompuso De la médica De la cruceta O qué Vamos No llego Díganme loco Pero siento que me Quitaban segundos De vida Papá Es que yo elijo Los niveles Porque se ven Interesantes En la descripción En la preview Y pues Nel Me tocan Estas Estas cosas Que son para Los dioses De Iba diciendo Splatoon Pero De Super Mario Maker Y yo lo soy Yo soy Un mortal Un mortalítico Es que yo digo Que es así Pero O sea Saltando Porque si no llegas No llegas Es imposible ¿Qué es esto? ¿Esto va a ser una troleada? ¿Esto va a ser Tan Falso? ¿Tan falso? Falsísimo Ah pues no Bueno Voy a llorar Voy a llorar Ah Ah No Ya no quiero Ya no quiero Ya me voy Me voy Me voy Bueno pues Vamos a dejar El video por aquí Y Mega vuelta De Mario Maker Bueno Si veo mucho apoyo En este video Voy a ver si Cada semana Puedo traer un video De Mario Maker Con niveles pasables Niveles normales Niveles para humanos Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!